Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mira, hoy la historia, ya verás, se nos va a cruzar con el refranero popular. Bueno, en realidad los refranes no dejan de ser expresiones que nacieron en una época determinada de la historia y que si son buenos pues mantienen la vigencia por los siglos de los siglos, o sea que son también de alguna forma material histórico, histórico-lingüístico diríamos. Y el caso de hoy es muy especial porque nos señala un hecho concreto, una batalla y el refrán se ha quedado como una especie de sinónimo de armarse la marimorena, ¿no? Sí, sí, se armó la de San Quintín. Exacto. Yo la oigo poco, ya no sé si se usa mucho o qué, pero madre mía, se armó la de San Quintín, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una frase hecha simpática, ¿no? Pero bueno, cuando es eso lo que nos lleva a deducir es que en San Quintín, bueno, pues se armó una muy gorda, aunque yo creo que una mayoría puede que no sepamos ni dónde diablos está San Quintín, ni qué leches pasó, ni cuándo ocurrió lo que tuviera que ocurrir. Yo ahora mismo, si me preguntas, no. Y yo tengo que refrescarlo siempre. Bueno, lo mismo muchos ni saben que el supercomplejo urbanístico del monasterio del Escorial, el risor este que se hizo Felipe II, pues está íntimamente relacionado con San Quintín y que San Quintín le vino de perlas a Felipe II para escaquearse de su matrimonio. Esto promete, ¿eh? Sí, hay mucha tela que cortar aquí, mucha. Lo de San Quintín fue una batalla, la famosa batalla de San Quintín, que se libró el 10 de agosto de 1557. Pero a lo que voy es a lo que ocurrió ayer, 6 de julio de aquel año, porque si hubiera sido ayer mismo, pues Felipe II estaría viendo el fútbol y no habría salido de ninguna parte, ¿no? Pero bueno, lo que ocurrió el 6 de julio de 1557, que es el día en que Felipe II de España y Felipe I of England, que ya era, le dijo a su mujer, su mujer la reina querida, salga un momento, enseguida vuelvo, ¿no? Ese fue el día que partió de Inglaterra para organizar la batalla de San Quintín. La batalla no es que nos interese especialmente, porque vista una batalla, vistas todas, ataques, contraataques, cañonazos, arcabuzazos, te mato, me matas, en fin. No me, no me, mira, mira, que te quete, que decían, ¿no? Lo que nos interesa es, aquí es un poquito el chafardeo, el saber por qué si Felipe II fue rey de Inglaterra, apenas se habla de ello aquí en España, se habla poquito, y por qué en Inglaterra apenas quieran que se lo recuerden, no, 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 prefieren que no se lo menciones, no es necesario. Y vamos a saber también por qué Felipe II pensaba igual que el gran actor Antonio Gamero, que decía que como fuera de casa en ningún lado, decías, fuera, como fuera de casa en ningún lado, bueno, pues eso. De los cuatro años que Felipe fue rey consorte de Inglaterra, apenas pasó un año y medio junto a su mujer allí, en Inglaterra. Dicen que ella se murió diciendo, Felipe, Felipe, aquel 6 de julio fue otro de esos días en los que salió por pies después de estar trabajándose meses a María Tudor hasta conseguir de su mujer lo que quería, pasta, soldados y armas para armarla en San Quintín. Yo creo que a estas alturas de la película no haría falta aclarar que el matrimonio de Felipe II de Felipe con la reina María Tudor era de conveniencia, claro. Se lo hemos comentado, sí, de estos matrimonios se hacían constantemente, ¿no? Porque en este caso, a ver si no quién se casa con su tía II, por muy reina de Inglaterra que sea, ¿no? Si no es por intereses de Estado, ¿no? A Felipe lo casaron con su tía María, la tía María era la prima hermana de su padre, cuando todavía Felipe no era rey de España, solo era el príncipe Felipe, era el heredero, ¿no? El rey de tu padre. Ese, 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 ese. Dilo, dilo, dilo. El rey favorito de tu padre. Era tan necesaria esa alianza entre la ultracatólica monarquía hispánica y el ultracatólico imperio inglés para hacer la pinza al mundo protestante, que esa boda estaba por encima de cualquier otra estúpida consideración, ¿no? Esas del tipo, cuando supongo que le dijeron a Felipe, te vas a casar con tu tía, es que esa señora es mi tía y no me quiero casar, ¿no? Es que mi tía tiene 11 años más que yo, pero parece mi abuela, porque es que no tiene dientes ya, ¿no? Es que mi tía es virgen y no me apetece, ¿no? Es que lo mismo si el objetivo es tener herederos, esto no va a ser bien, ¿eh? Yo creo, ¿no? Es que me gusta más su hermana Isabel, la que luego fue reina de Inglaterra, pero es que, es que, es que, nada. Tú te callas y te casas, le dijeron, que la razón de estado está por encima de tus es que, es que, es que, es que. Te pones una pinza en la nariz y piensas en otra cosa, bonito. Cuando se estaba preparando la boda, Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, el marido de la tuerta, que siempre hablamos de la princesa de Éboli, bueno, pues si había una princesa también había un príncipe. Se llamaba Ruy Gómez de Silva y era amigo y consejero. De Felipe escribió, era necesaria mucha resignación cristiana para tragar ese cáliz. Eso sí, así está escrito. Así que parece que a este tampoco le gustó la novia. Pues Felipe estaba más tiempo fuera de casa que adentro, vamos. Si tenemos que atenernos a eso. Pues sí, era así. Y cuando estaba en casa, a ver, no paraba de tirarle los tejos a su cuñada Isabel, ¿eh? Hombre, era más acorde a su edad, ¿no? Estaba todo el rato, ven acá para acá, bonica, vente para acá. Bueno, y si no, pues siempre habría alguna excusa para alargarse. Felipe II, cuando dice, tengo una batalla en tal sitio, tengo una juerga flamenca en Países Bajos, tengo que ir a ver a papá emperadora que me dé instrucciones. Y aquel 6 de julio hizo otra vez las maletas y embarcó en Dover, dirección a Flandes. Iba camino de San Quintín para organizar, bueno, pues la famosa batalla de San Quintín. Y San Quintín está al norte de Francia. Está casi, casi en la frontera con Bélgica para situarnos. ¿Por qué se armó la de San Quintín? Pues porque Francia estaba mosqueada, muy mosqueada, con el descomunal poderío español en Europa. Estaba mucho, muy mosqueada. La monarquía hispánica mandaba de los Pirineos para abajo, por supuesto, somos nosotros. Mandaba en gran parte de Italia, mandaba en Flandes, en Austria, en Hungría, en América. Y para colmo, van y apañan un matrimonio con la reina inglesa María Tudor, con lo cual España también sumó a su imperio el apoyo inglés. O sea, ¿quién quedaba rodeada por todas partes sin posibilidad de expansión? Francia. Francia. Y por eso los franceses estaban rebotados y montando batallas, bueno, pues por media Europa intentando quitarle algo a los españoles. Así que tanta guerra estaban dando los franceses, que no paraban de quemar contenedores por todas partes, que el rey consorte de Inglaterra, Philippe I, que ya sí era Felipe II, ya sí, ya había sido, ya era Felipe II porque ya había abdicado Papuchi y estaba él haciendo vida de jubilado en Juste. Pues Felipe II dijo, se van a enterar estos franceses. Ahora voy a ir yo a Francia a quemarle los contenedores. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo lo he entendido bien, ¿todo lo necesario para ese ataque a San Quintín lo puso Inglaterra? Puso mucho. No todo, pero puso mucho. Pero bueno, aquí la Paganini fue la tía María, la reina de Inglaterra, solo en parte. En realidad aquel triunfo figura en el haber del rey de España, Felipe II, pero 9.000 libras y 7.000 hombres los puso la tía María para la batalla de San Quintín. Aunque te paras a analizar todo cómo fue aquella batalla y lo cierto es que aquello casi fue el ataque de un ejército internacional. Cuando Felipe II, o Felipe I, se va a armarla en San Quintín, fue con soldados y armas inglesas que le prestaba a su mujer, pero también fue con todo un ejército que tenía en Flandes, porque Flandes era de la monarquía hispánica. Y también se fue con el apoyo de más soldados alemanes, italianos, húngaros, balones, borgoñones y por supuesto españoles. Felipe II atacó sin miramientos y buscó una plaza, porque eligió a ver qué plaza fuerte le podemos quitar a Francia que les haga bien mucha pupa, ¿no? Y era Sara en San Quintín. Un mes después de su partida de Inglaterra, las tropas alcanzaron la plaza de San Quintín y días después se lió la que se lió, la batalla de San Quintín, una de las más renombradas, es verdad, de la historia militar. Allí se juntaron 42.000 hombres jugando en el equipo español. Y al final ganó Italia, fíjate, a los que se iban a unir luego otros 18.000 ingleses y alemanes, ¿no? Claro, el palizón a los franceses fue de órdagos, ya que no sabían por dónde le venían los guantazos, ¿no? De todo ese ejército, solo 6.000 eran españoles, o sea que en realidad era, pues eso, un ataque internacional. Los franceses acabaron humillados y puesto que el triunfo fue tan sonado y se logró el día de San Lorenzo, el 10 de agosto, Felipe II pensó en celebrarlo, bueno, pues con algo grande, y dijo él, pues mira, me voy a construir un monasterio, en recuerdo de mi gran victoria, y ahí lo tenemos, ¿no? El escorial, claro. Y como el triunfo se produjo el 10 de agosto, festividades a San Lorenzo, el monasterio se puso bajo la advocación de este santo asado cual chuletón a la parrilla, pero vamos, no se aflijan porque todo esto solo es un invento de los guionistas del martirologio, eso de dame la vuelta ahora, ya estoy asado por aquí, dame la vuelta por aquí. Oye, oye, pero ¿por qué Felipe no continuó como rey de Inglaterra cuando la reina murió, no? Ya, esto lo dejaron muy bien amarrado los ingleses que no eran tontos. A ver, un católico furibundo en el trono de Inglaterra ni en broma lo querían ellos, preferían mejor una anglicana furibunda, ¿no? En realidad los ingleses estaban deseando que se muriera la tía María para volver al anglicanismo, porque este fue un periodo corto. No lo hemos recordado, pero bueno, María Tudor era hija de Enrique VIII, el decapitador de esposas, ¿no? El que mandó al papa de Roma a freír espárragos porque dijo, para que manejes tú el negocio, lo manejo yo, ¿no? El caso es que la boda de María Tudor con su sobrino, bueno, pues el yogurín de Felipe, no gustaba un pelo al Parlamento de Inglaterra. Además, los ingleses estaban contentos habiéndose sacudido la obediencia a Roma y los españoles no les caíamos nada bien, ¿no? Intentaron disuadir a la reina para que se buscara otro novio. Claro, como si María tenía ya 38 tacos, tuviera mucho tiempo para seguir buscando, ¿no? Y encima con el carácter que tenía la doña, mi matrimonio es asunto mío, dijo el Parlamento. Era verdad, sí. Pero claro, dijeron, por muy tuyo que sea, ya verás, es que esto no va a poder ser, ¿no? El sector crítico con aquella boda tragó con que Felipe se convirtiera en rey consorte de Inglaterra, pero al menos consiguió que en caso de que la reina muriera sin hijos, Felipe perdiera el cargo y se volviera por donde había venido. Así que María cascó, efectivamente, y Felipe volvió a hacer las maletas, esta vez para no volver. Bye bye, Felipe. Le cantaron aquello de adiós, amigo, goodbye, my friend. Oye, pero aquí en España nos han hablado más bien poco de este episodio de Felipe como rey de Inglaterra, ¿eh? Muy poquito, porque los británicos no lo airean mucho porque les da repeluz pensar que el ultracatólico Felipe of Spain llegó a ser rey de Inglaterra antes que ser lo de España, ¿no? Y a los españoles apenas nos informaron porque, primero, que largaran a Felipe con viento fresco es pelín humillante, ¿no? Y segundo, sí, según lo ven algunos, a mí me da igual, y segundo porque interesaba más insistir en el papel de Felipe II como el rey combativo contra la Inglaterra protestante. O sea, no encajaba bien explicar que el mismo rey que envió a la Gran Armada a pegarse contra los ingleses y los elementos, unos años antes había sido rey de ese país que luego pretendía invadir. Pues es la ventaja que tiene consultar la historia, que te enteras de la verdad de las cosas, ¿o no? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas, qué cosas? Un beso fuerte. Venga, un beso.